Radio Pasiones presenta Su Majestad, el Bolero Yo siempre esperando, rezando y rogando Volverte a tener Y cuando tú vuelvas Ansiosa por verme Me hallarás perdido En el boulevard Esas son las noches Que pases llorando Y volando al cielo Verte un día llegar Y cuando tú vuelvas Ansiosa por verme Me hallarás perdido En el boulevard Esas son las noches Que pases llorando Y implorando al cielo Verte un día llegar Y implorando al cielo Verte un día llegar Verte un día llegar Verte un día llegar Verte un día llegar Para adorarte toda Rasca tu manto azul Señora del pecado Verte un día llegar Y una de mis canciones Verte un día llegar Junto Junto a tu corazón Junto a tu corazón Incienso Verte un día llegar Bajar en las estrellas Para alumbrar tus pies Y una de mis canciones Verte un día llegar En la mis canciones Y una de mis canciones En la mis canciones En la mis canciones Incienso, de besos te doy Escucha, mi rezo de amor Virgen de media noche, cubre tus desnubes Márbar en las estrellas, para alumbrar tus pies Por siempre se me ve Tomando en esta barra, tratando de olvidarla Por mucho que la amé, no importa si me ve Llorando esta desgracia Pero la amaba tanto, que aún no puedo comprender La quise y no lo niego, nunca podré negarlo La quise como quieren, los que saben querer Pero ella indiferente, a mi amor tan sagrado Mi vida destrozando, maldigo a esa mujer Por siempre se me ve Tomando en esta barra, tratando de olvidarla Por mucho que la amé, no importa si me ve Llorando esta desgracia Llorando esta desgracia Pero la amaba tanto, que aún no puedo comprender La quise y no lo niego, nunca podré negarlo Nunca podré negarlo La quise como quieren, los que saben querer Pero ella indiferente, a mi amor tan sagrado Mi vida destrozando, maldigo a esa mujer 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 En el juego de la vida En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Gana el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas abiertas Al que no tiene dinero El hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio En el juego de la vida En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la vida Porque al fin de la partida Gana el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Al morir nada te llevas Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas abiertas Al que no tiene dinero En el hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio Aquí y en todas partes Radio Pasiones está contigo Radio Pasiones Radio Pasiones 2 Muy bien Pero La vida Ö